¡Eh muchachos! ¿Cómo están? ¡Verano, caliente! ¡Verano, caliente! ¡Verano, caliente! ¡Verano, caliente! ¡Eh muchachos! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! Caliente, 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 caliente ¡Eh muchachos! ¿Cómo están? ¡Verano caliente! ¡Verano caliente! ¡Eh muchachos! ¿Cómo están? ¡Verano caliente! ¡Verano caliente! La Voz, Carlos Pérez La Voz, Carlos Pérez La Voz, Carlos Pérez